Bueno, y una vez llegados al Fa sostenido o disminuido, el siguiente acorde es Sol. Ya repetimos simplemente a partir del traste 12. Bueno, aquí puedo hacer una escala igual que la que hacía aquí. O si a lo mejor tengo un banjo como el otro que tengo, que no tiene tantos trastes, pues me va a obligar a hacer, porque creo que tiene solamente 19 trastes, me va a obligar a hacer una digitación distinta, que es... Es decir, en vez de, como esta nota no la voy a tener, pues meto esta que es la misma, que es 17, 19, 16, 17, 19, 17, 19, 17, 19, ¿vale? Si quisiera puedo extenderla hasta aquí, pero bueno, estoy pensando en el trastes que solamente tiene 19 trastes. 17, 19, 16, 17, 19, 17, 19, 17, 19, y si hago patrón de repetición... Aquí sí meto ya esta nota. Y con esto llegamos al final, pero en realidad no, porque ¿qué pasa? Que hemos empezado desde el traste 5, pero ¿qué pasa con las cuerdas al aire? Pues aquí tendría, aquí vuelvo a tener el re, el mi menor y el fa sostenido disminuido. Tengo estas mismas digitaciones, es decir que empezando con... Estábamos en el re y era... Pues lo mismo lo tengo aquí. Que sería aire, 2, 4, aire, 2, aire, 1, aire. Repito. Aire, 2, 4, aire, 2, aire, 1, aire. Esto sería el re, ¿vale? Esto es igual que aquí. Ahora el siguiente acorde era el mi menor. Es decir que partimos de aquí. 2, 4, 5, 2, 4, 5, 3, 2, 3, 5, 4, 2, 5, 4, 2. Entonces, el fa sostenido disminuido, si os fijáis la misma postura que el re séptima, empezaré aquí. 4, 5, 7, 4, 5, 7, 5, 4, 5, 7, 5, 4, 5, 7, 5, 4. Y finalmente otra vez solo. Repito. ¿Vale? Si os resulta difícil esto, igual que hacíamos aquí, puedo hacer... ¿Vale? La misma nota. ¿Por qué nos interesa esto? Porque veréis que... Nos va a interesar extender. Nos va a interesar abarcar más mástil. No quedarnos en la postura, en la caja, digamos, típica como con la guitarra, en el mismo sitio. Si no que nos interesa extender a lo largo del mástil. Aquí está el pipo que llega.